Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con Erwin Cruz, la figura del equipo de Canario. Erwin, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, por ahora muy bien. Quiero dar gracias a mis compañeros que metieron garras y bueno, se pudo conseguir los tres puntos, que eso es lo que queríamos. Veníamos de tres partidos seguidos perdiendo, pero hoy se rompió esa racha y íbamos por buen camino. Bien, lo decís vos, se rompió esa racha, lograron el triunfo, lograron llevárselo tres puntos, importante sumar. Sí, hay que sumar a tres para seguir, porque creo que clasifican ocho en esta temporada y bueno, no sé, a ver, tenemos siete puntos y sumamos a diez y a ver, esperamos clasificar el resto del campeonato entre los ocho, ¿no? Bien, nos gustaría que aproveché la cámara de fútbol con él, por favor, para mandar saludos a familiares y amigos que le esperan a la salida. Quiero mandar saludos a mis compañeros más de todo que entrenan día a día y a los que no entrenan que sigan viniendo a entrenar a Canarias, que hay un bonito grupo. Y bueno, saludos también a mi familia, a mis padres, mi papá y mi mamá, que siempre me apoyan a pesar de que ellos piensan que no voy a llegar, pero yo les voy a demostrar que sí voy a llegar. Bien, muchísimas gracias por la entrevista, suerte y éxito, gracias.